Ahora sí, la famosa Vitacilina va directo para Palacio Nacional, porque Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum están súper molestos porque no ratificaron a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Pero si somos honestos, ella tenía un perfil muy marcado de siempre solaparle todo a la 4T, y a su vez ella sí veía los errores que cometían los opositores. Entonces hay que ser parejos, castigo para todos los que hacen las cosas mal, y no solo ver el beneficio para mis consentidos, como lo hacía Ernestina Godoy. O es tonto, o es cómplice. Usted tiene que ir. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí te lo lavas! Lamiéndose las heridas en Morena porque ayer fue derrotada Claudia Sheinbaum y su grupo político no lograron imponer a Ernestina Godoy. Nos ha querido engatusar con un gabinete de cartón, diputados de plastilina, senadores de trapo rellenos de borra. Los de Morena siempre están acostumbrados a ganar, pero ya nos dimos cuenta que aún no están listos para saber perder, porque cuando los resultados son en su contra, reaccionan muy mal. Y lo peor es que no toleran tener todo el poder, porque siempre quieren salirse con la suya. Pero ni modo Andrés, así son los contrapesos. Y si no estás dispuesto a entender que a veces se gana y a veces se pierde, te puedes marchar de Palacio Nacional. Toda la impunidad que Ernestina Godoy le garantizó al obradorato, al morenismo, al claudismo, a cambio de que le intentaran ratificar lo lejos que estuvieron dispuestos a llegar. Yo, 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 ego, nene. ¿Presidente chillón? Ya que gobierne, pues, no, deje de chillar y se ponga a gobernar. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel ya estaban muy confiados en que todo siempre sería a su favor. Pero cuando las cosas no le salen como ellos quieren, se ponen muy pesados, porque no soportan la derrota. Pero recuerden que los funcionarios están aquí para servirnos a los ciudadanos y para hacer las cosas bien. Y el desempeño de Ernestina Godoy ya estaba dejando mucho que desear. Una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía en torno a complicidades, por protegerse a sí mismos. Sabíamos a quienes nos enfrentábamos y la gente debe saber quién está de cada lado. Todos los que son parte de la 4T tienen la protección de Andrés Manuel. Y no importa si ellos se equivocan o hacen mal su trabajo, él siempre dará la cara por ellos. Porque recordemos que lo más importante es la reputación del partido. Lo primero es siempre ser honestos y lo segundo, siempre trabajar fielmente para poder transformar el país. Pero lo que vemos día con día es que no cumplen bien con su trabajo. Todos están trabajando para papá, porque papá es el proyecto. Para que se quedaran otros 4 años como fiscal de la Ciudad de México, una dura derrota, utilizaron métodos muy sucios. Órdenes de aprehensión, vehículos baleados, dirigentes prisas, citados a declarar, esposados. No, 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 jugó rudo. Rudo, rudo, morena. Trataron de echar mano de todos los instrumentos del Estado y ni así. Al señor ya sabes quién le dolió mucho que sacaran del juego a Ernestina Godoy. Porque él sabe que si ya estaba en su puesto, él estaría cubierto si los de su partido cometían algún error. Pero no hay mal que dure 100 años y por esta ocasión te tocó perder. Entonces es hora de que demuestres madurez y respetes la decisión que se tomó. Y prepárate, porque en el 2024 te podrías llevar otra gran sorpresa viendo perder a Claudia Sheinbaum. A veces se nos olvida lo que trae Claudia Sheinbaum en el equipaje. Trae la línea 12 y ahí está punteando las encuestas, hermano. ¿Alguien sabe por qué cuando hubo todo el escándalo del derrumbe del metro no hubieron detenidos ni responsables por este accidente? ¿Por qué era tan sencillo como llamar a declarar a los responsables del metro? Pero no hubo ni el mínimo esfuerzo por aclarar esta situación. Pues es que por el caso de los 26 muertos en la línea 12 del metro, nadie de alto nivel haya tenido ninguna responsabilidad. A la directora del metro en su momento ni a declarar la llamaron. Tamaño de impunidad que dan a los suyos y la persecución que dan a sus rivales políticos. Y entonces pues ahí todo se desacredita. O podría ser que si se ponían a investigar dejarían muy mal parados a los de Morena y a su consentida Claudia Sheinbaum ni se diga. Pero ya sabemos cómo son los de Morena. Avientan la piedra y después esconden la mano. Indudable victoria para la oposición y una durísima derrota para Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Otro escándalo donde se vincula Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum es con el espionaje que supuestamente le hacían a los opositores para tener mayor información posible que beneficiara a Claudia Sheinbaum. Pero esto obviamente no se debe de hacer. Entonces ya nos podemos dar cuenta por qué están tan molestos de que no se ratificara Ernestina Godoy. Porque ella les dejaba hacer su santa voluntad. Andresito como de costumbre invita a seguir trabajando en su sexenio a todos aquellos que le entregaron buenos resultados y que sin cuestionar se alinearon a los intereses de la 4T. Porque ahora que ya no estará Ernestina Godoy en la fiscalía de la CDMX, Andrés ya le tiene su puesto garantizado y ya puede escoger el que ella quiera. Pues ya se lo ganó haciéndose de la vista gorda con lo que le convenía al señor Yaza. Es una mujer de primera. Es una gente honesta. Tiene aquí las puertas abiertas. El gobierno federal. Lo que ella quiera. El inicio de este 2024 refleja para Andrés y Sheinbaum su primer tropiezo, pues ellos querían que siguiera Ernestina Godoy en la fiscalía de la Ciudad de México. Pero sus planes se los derrumbó la oposición. Pero esta derrota no podría ser la única que reciban este año. Porque así como usted ha apagado el movimiento de Claudia Sheinbaum, también puede perder en junio del 2024 todo su poder. Va usted a escuchar toda la palabrería del presidente, de Ernestina Godoy, de Claudia Sheinbaum, todos diciendo lo mismo. Cuando Andrés Manuel llegó al poder, él prometió que sería muy transparente con lo que pasaba en el país. Pero hasta ahora, en sus últimos días de su sexenio, lo que podemos ver es que no ha sido muy transparente con muchas investigaciones que le interesan al país. ¿Se han dado cuenta que al señor Obrador no le gusta ventilar lo que va mal en su sexenio? Y aún peor, cuando le revelan investigaciones del desastre de su cuarta transformación, él trata de distraer a todos en su mañanera con cualquier otra cosa que no tiene relevancia. De que vivir pinche es un honor. El sexenio de Andrés Manuel ha tenido gobernantes muy profesionales, pero al enterarse de cómo se manejan las cosas en Morena, deciden retirarse. Porque no les gusta la forma inexperta en la que Andrés Manuel quiere manejar los asuntos del país y prefieren abandonarlo. Y dice, a lo mejor hay alguien mejor que yo. ¡Ve el tamaño de la soberbia! No hay nada antes del alfa y no hay nada después del omega. Querido Andrés Manuel, ya es hora de decir las cosas como son. Tu sexenio fracasó combatiendo la violencia. No supiste cómo corregir este desastre nacional. Pero la pregunta es, ¿cuál fue tu estrategia para solucionar este problema? Porque lo único que nos demostraste es que no tenías ningún plan al llegar a Palacio Nacional. Si fuéramos una sociedad más sensible, a lo mejor no le estaríamos dando al presidente todas las licencias que se le dan.